En un triángulo isósceles, la suma de los lados iguales excede en 6 Al lado desigual Si el perímetro es 26, ¿cuánto miden los lados? ¡Chan, chan! Este es precioso Venga Incógnita ¿Cuáles son las incógnitas? Tengo por un lado, el lado desigual Y por otro, el lado igual Lados iguales ¿A qué le llamo X? ¿Eh? No No me gusta Yo le voy a llamar X a los iguales X y X ¿Vale? Y ahora te dice Que la suma de los lados iguales excede en 6 al lado desigual Entonces, ¿cuánto mide el lado desigual? No El lado desigual es este La suma de los lados iguales excede en 6 al lado desigual Es decir, el lado desigual tiene que ser la suma de los dos iguales menos 6 2X menos 6 Y el perímetro 26 Bueno, voy a poner esto bonito Planteamiento La suma de los lados es el perímetro ¿Sí o no? O sea que este, el desigual Que mide 2X menos 6 Más los dos iguales Tiene que ser 26 Y punto pelota ¿Eh? ¿Cuánto es 2X más X más X? X vale 8 Lo tenía X puesto, no sé si habéis fijado Ojo, que malo te soy Pongo el ejercicio resuelto aquí Y no os dais cuenta Que tenéis la solución al lado Ya Ya estoy viendo Espera que lo voy a comprobar Vamos a ver Si este mide 8 Y este mide 8 Este mide 2 por 6 Y dice menos 6 es 10 Y la suma es 10 Y yo soy 10 y sobre el Tifei ¿Qué? Que allí ya estábamos yo Claro Y la suma es 10 y sobre el Tifei Y la suma es 10 y sobre el Tifei